Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Comunidad Primera Reunión donde entrevisto a quienes participan de nuestra comunidad de Slack de Primera Reunión y comparten sus mejores prácticas en todo lo que es ventas y marketing P2B. Si te interesa formar parte de la comunidad es muy simple. Podés ir a www.primerareunión.com y hay un botón que dice Comunidad Slack y de paso ves en el sitio todo el contenido que hay o más fácil, en la descripción del video te dejo un link para unirte. También recordá que si este tipo de contenido te gusta podés suscribirte al canal de YouTube apretando el botón de suscribir y la campanita. Bueno, espero que disfrutes esta entrevista. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Comunidad Primera Reunión ya esto está tomando un poco de forma, espero que les estén gustando estos primeros episodios. Hoy tengo del otro lado a un valiente más que se anima a estas entrevistas, a estas primeras entrevistas, antes de que se hablan en vivo, que también es miembro de la Comunidad Slack de Primera Reunión. Tengo del otro lado a Leonel Hierberg, CEO y Founder de StoryDocs. ¿Cómo andás Andrés? ¿Todo bien? Te la puse difícil con el apellido. ¿Cómo es? ¿Quién? ¿Hierberg no? Hierberg, Hierberg, Hierberg. Pero es complicado, sé que no es el más amigable. Pero no es Hierberg, ahí está. Bueno, antes de empezar, Leo, te puedo decir Leo, sí. Sí, 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 100%. Antes de empezar, Leo, te quería preguntar, ¿qué hacen en StoryDocs? ¿Qué problemas resuelven y a quién? Y un poco si te querés presentar vos también. Perfecto. Bueno, me presento un poco yo. Tengo 30 años, porque ahora es IT. Bien, resolver problemas digitales, por así decirlo. Mi primer acercamiento con todo este mundo fue que dejé de trabajar a los 22, 23 años en la carrera corporate y abrí mi propia marca de calzado de zapatos de hombre 100% online. En 2014, cuando vender online era una odisea, ¿no? Es como ahora que la gente pone la tarjeta y está súper acostumbrada. Vender online en 2014 era otra cosa. Así que ese fue como mi primer acercamiento a todo el mundo del e-commerce, que es lo que después también me llevó a hacer lo que hoy es StoryDocs, que ahora te voy a contar. No sé, Andrés, si vos sos de salir a hacer las compras o sos de esas personas que compra todo online. ¿Sos de ir al shopping? ¿Sos de ir a una tienda física a comprar algo? Sería un híbrido, porque a veces he comprado, por ejemplo, en un supermercado online, pero tengo que admitir que a veces nos gusta, tenemos uno muy lindo acá cerca de casa y nos gusta como paseo, pero, por ejemplo, ropa, compro bastante online. Depende, soy un poco del momento y del producto también. Perfecto. Bueno, cuando vos vas a hacer una compra de tipo presencial en una tienda física, siempre pasa que al momento de pagar, cuando uno está en la caja, se hacen lo que a mí me gusta llamar la pregunta mágica, que es si es para regalo. Siempre que estamos nos preguntan eso y si uno contesta que sí, entonces al paquete lo envuelven distinto, le ponen un moño, te sacan la factura y ponen un ticket de cambio. Esto, que es muy común y se da como un estándar en todas las tiendas físicas de la mayoría de las marcas y casi en todos los lugares del mundo, no pasa en e-commerce. El 90% de los e-commerce no están preparados para regalar y cuando alguien está pensando en hacer un regalo online, en ningún momento puede ni siquiera indicar que se trata de un regalo. Entonces, o no lo puedo hacer o la persona que va a recibir, va a recibir con un packaging estándar que no tiene nada que ver con un regalo, no va a saber quién se lo mandó, va a saber cuánto pagué. Entonces, ese es el problema que venimos a solucionar desde StoryDots, pero igual me gusta decir que StoryDots es como una cebollita a la que uno le va sacando las distintas capas y se va metiendo un poquito más adentro del producto. En una segunda capa lo que permitimos es también a la persona que está haciendo el regalo agregar un saludo virtual que viaja con el paquete en un QR para sorprender al destinatario. Este saludo puede ser en video, puede ser en foto, puede ser en texto, puede ser en mensaje de voz o combinados. Y lo que hacemos es descubrir un montón de datos de estos regalos. Por ejemplo, si hay alguien que es recurrente comprando regalos de esa tienda, la trazabilidad completa de este regalo, porque lo que está pasando es que yo le estoy regalando algo a otra persona que va a pasar a ser usuaria de esa marca. Si yo te regalo a vos, Andrés, una cafetera de Nespresso, para Nespresso conocer que vos sos el tenedor de una cafetera, es un datazo. Porque... Van a poder vender los complementos o las cápsulas por un montón de tiempo. Entonces, esa inteligencia atrás de todo lo que son los regalos es lo que brindamos con StoryDocs. Muy bueno. Claramente tienen un cliente muy objetivo, que son las tiendas de e-commerce. Sí, pero recientemente lo que nos está pasando es que nuestras mismas tiendas de e-commerce es tenerlo en el físico. Y la verdad que el físico todavía hoy sigue siendo un mercado muy importante, porque de las ventas de retail que se dan en el mundo, el 87% se dan todavía al local físico y el 13% se dan online. O sea, esta proporción se supone que se va a ir haciendo cada vez más. Este en físico es mucho más y se nota en las tiendas que tienen muchas sucursales. Capaz una tienda chiquitita que solamente tiene una o dos sucursales, estás obligado a comprarle online si vos sos un seguidor de la marca. O sea, tres cuadras se da mucho lo que es la venta física. Claro. Che, y bueno, te hago la primera pregunta que hago a todos los invitados, es ¿qué fue lo primero que vendiste en tu vida? Fui vicioso, por así decirlo, de todo lo que eran las cartas Pokémon y los juegos estos intercambiables, y ahí creo que compré y vendí mucho. O sea, fue lo primero que me acuerdo, así que tengo como un recuerdo de cuando era chico. Más adelante, como te contaba hace unos minutos, vendí zapatos online y después puse un showroom para vender esos zapatos online. Así que vender zapatos uno a uno dentro de un showroom es una experiencia muy divertida, te pasa de todo. Muy bueno. ¿Y cómo estás hoy conformado, tu equipo en general, principalmente lo comercial, ¿no? Pero, ¿qué roles hay? ¿Cómo están armados? Bueno, Estorio ya tiene entre un año y medio y dos años. Empezamos de cero y siendo solamente dos personas. Mi cofundador, que se llama Pablo y yo. Y hoy ya tenemos un equipo de nueve personas. En cuanto a lo comercial, todavía estamos bastante tranquilos. La mayoría de los perfiles que tenemos de estas nueve personas son más perfiles orientados a lo técnico, al desarrollo. Porque lo que tiene quizás también el producto tecnológico es que uno necesita primero desarrollar bastante para salir a vender tranquilo. Entonces, estamos medio ahí, en esa encrucijada, donde ya queremos salir a vender más fuerte. Pero también sabemos que si desarrollamos más rápido y tenemos más integraciones, vender es más fácil. Entonces, siempre está esa discusión. En cuanto a lo comercial, hoy yo soy la persona que más lleva las reuniones. Hemos tenido un chico que nos ayudaba también con todo esto. Pero hoy quedé yo solo. Siempre probando cosas. Hemos, por ejemplo, contratado una agencia de prensa para ver si sacando notas en los medios y haciendo este tipo de acciones, venían más los clientes como en una estrategia más de pool, en vez de nosotros ir a buscarlos. Y estamos ahí probando. Pero justo hoy estamos buscando a una persona comercial para arrancar a armar ese equipo. Ah, muy bueno. Bueno, interesante por si justo alguien está viendo y le interesa en el camino. Está buscando. Pasa el chivo. Pasaste el chivo. Para eso estamos. Para eso sirve esto. Así que, ¿qué te iba a decir? Y un poco ahí me tiraste en algunos centros, pero ¿cuáles son las estrategias que hoy tenés de adquisición, de clientes? O sea, me dijiste que probaron nota de prensa, están haciendo prospección también. ¿Cómo son las estrategias hoy? Sí, a ver. Una de las cosas que más no funciona es apoyarnos mucho en los app stores, de las plataformas de e-commerce donde estamos. Por ejemplo, para portarte un ejemplo, Tienda Nube. Nosotros ponemos nuestro plugin en el app store de Tienda Nube y tenemos una vidriera de 90.000 tiendas para que nos contraten. Entonces, eso a nosotros nos recontra sirve. Lo tratamos de explotar al máximo porque también es una manera quizás económica de llegar a otros países. Por ejemplo, Tienda Nube con Nube Shop es muy fuerte en Brasil. Si nosotros tenemos que salir a abrir mercado en Brasil, es difícil. Pero salir por medio de ellos, o sea, pisar primero con ellos, dar los primeros pasitos con ellos. Y gracias a los primeros clientes de esta plataforma, conseguir otros clientes más grandes se nos hace más fácil. Entonces, eso es uno de los caminos que solemos utilizar. Por suerte, tenemos un producto que es muy viralizable. Todo esto que son saludos, emociones, son cosas que gustan, que conectan. Entonces, de algún lado viene la tienda de enfrente a decirnos, che, yo también lo quiero. Así que desde ese lado, eso está muy bueno. Y después, una de las cosas que también hacemos es mirar los clientes que tenemos, a los clientes que les funciona bien, y tratar de buscar clientes similares. Yo tengo un cliente acá, no sé, que es número uno de determinado sector. Bueno, vamos a ver en Colombia quién es el número uno de ese mismo sector, porque seguramente le debe funcionar igual de bien. Y le voy con el caso de éxito ya preparado y a mostrárselo. Muy bueno. Che, y esto que me contabas, que trabajan con el marketplace de Tienda Nube, para alguien que por ahí nunca está experimentándolo, ¿cómo es el proceso? ¿Tienen que mandar la aplicación y te la aprueban de mercado libre? ¿Hay algún acuerdo comercial también? ¿Cómo funciona un poco eso? Eso depende mucho de las condiciones del App Store al que uno esté aplicando, al App Store donde uno esté queriendo entrar. Pero básicamente uno submite su aplicación y pasa por un proceso de aprobación, donde a veces hay que hacerle una demo a alguien del equipo de ellos, y una vez que queda aceptada, submetida, ya pasas a ser público en el marketplace. A veces pasa que si tienen muchos países, hasta que te habilitan todos, va pasando como un tiempo. Primero te dejan como en una etapa de testeo. Incapaz solamente sos público para tiendas argentinas. Si ven que funciona bien, que a la gente le gusta, te empiezan a abrir la canilla y salís, no sé, primero en Chile, después en Colombia, después en México, te van abriendo las puertas hasta que estás como disponible para todos los merchants de esa plataforma. Y después cada una de las plataformas estas tiene como su acuerdo comercial. En el caso de Shopify, por ejemplo, ahora hasta el primer millón de revenue no te cobran, pero antes cobraban el 20%. Entonces, en el caso de ellos, estabas obligado a hacer una integración de pago con su propio medio de pago y ya ahí directamente tomaban su parte. Hay otros que en ese sentido son como mucho más permisivos. ¿Sabías que además de estas entrevistas a la comunidad, todos los meses hago un webinar buscando entrevistar a los principales referentes del marketing y ventas B2B? Son webinars en vivo y han asistido personas como Aaron Ross, autor de Predictable Revenue. Vino, por ejemplo, dos veces a charlar con la audiencia de primera reunión. Así que podés ver esas entrevistas en el canal de YouTube. En la home principal dice webinars completos y ahí podés ver todos esos webinars completos. Y también podés ver los artículos en www.primerareunión.com Si te interesa recibir un correo cada vez que se está programando uno de estos webinars, muy simple, dentro del sitio Primera Reunión te va a aparecer un pop-up para suscribirte a los mails, podés hacerlo por ahí. O si no, en el video de YouTube acá abajo te dejo un link para anotarte en la lista de mails. Y prometo que no es fameo, simplemente trato de aportar contenido de valor. Y eso, una pregunta más de eso es, cuando alguien quiere integrarse con vos, ¿hace todo online o es como que hay un formulario y vos lo tomás como algo de inbound para primero tener la reunión, venderle? ¿Cómo funciona ese proceso? Bien. Nosotros en la página tenemos todas las integraciones que tenemos y tratamos de que el usuario haga todo de manera, sobre todo en estos Marketplace, una de las cosas que pasa es que los clientes son chicos. Porque si no, uno tiene un desarrollo a medida. O sea, el cliente grande tiene un desarrollo a medida, tiene gente de IT. Acá estamos yendo más en formato SaaS. Con clientes chicos, entonces tratamos en realidad de que el proceso sea lo más automatizado posible y solo si hay dudas o cosas puntuales, que el cliente venga. Porque si no, te mata los recursos. Pero ya el simple hecho de estar público en un Marketplace con tanta gente y estar bien posicionado, en nuestro caso ahora somos tienda destacada, en el Marketplace de Tienda Nube, hace que se den instalaciones orgánicas todo el tiempo sin siquiera ir a buscarlas. Así que generalmente lo que se da es primero una instalación, la mayoría opta ahí por el gratis. Y lo que vamos es ir a buscar a estos que lo instalaron gratis y a este mismo cliente tratarle de vender o contarle los beneficios de un plan pago y tratar de pasarlo hacia el pago. Muy bueno. Che, y lo otro que me contaste es que ustedes salen a buscar clientes cuando tienen un caso de éxito en un cliente parecido en otro país. ¿Contactan también, o sea, es la única estrategia para hacer lo que sería outbound o tienen por ahí, trabajan también con bases de datos o bueno, ahora por ahí no porque estás solo de nuevo, ¿cómo sería? En un momento trabajamos con bases de datos, armamos mucha automatización por mailing, pero lo que nos empezó a pasar es que llegábamos a Libs, que capaz no eran de decisores, y como que hacíamos muchas reuniones y se generaba poco. Entonces, y más ahora que yo estoy solo, trato, o aprendí, a llegar más al decisor, ir más al hueso, por así decirlo, y ir con una propuesta más fuerte. En vez de ir a chamullar, voy con una propuesta concreta. Te vengo a ofrecer algo que en Argentina lo tiene, que es equivalente a vos, y le hice generar todo esto. Está ganando más Guita porque vende más acá, porque entendió que le tiene que vender después a este, y eso es mucho más fuerte, y capaz hago, no sé, cinco veces menos de reuniones, y convierto la misma cantidad o hasta más. Es muy poderoso eso. Súper, súper interesante. Che, ¿y cuál es...? ¿Pasa al revés también? No, no, se cortó justo un parque. Ahí está, ahí está, ahí está. No, y que también nos pasa, o sea, que nosotros desembarcamos en algún lado con un cliente, y las competencias de ese cliente solas nos vienen a hablar. O sea, desembarcan... Ahí me... Entonces, esto también... Sí, desembarcamos en algún país, por ejemplo, o en alguna provincia, y la competencia de ese cliente nuestro que lo tiene, lo quiere. Y nos vienen a buscar directamente ellos. Ah, muy bueno. Muy bueno. Sí. ¿Qué te iba a decir? Y yendo ya más a métricas, vos que... Y quizás enfocándonos más... Bueno, está bueno como CEO, pero también en la parte comercial. O sea, quizás acá, viste, hablamos mucho con directores comerciales y todo, pero está bueno desde el lado de un CEO a ver cuáles son las tres métricas que vos creés que son clave hoy en tu negocio. Bueno. Obviamente, siendo CEO, lo que te voy a decir, siempre para mí es el MRR, que después es también lo que todos te miran al momento de querer levantar capital. Y nosotros... O sea, nosotros lo que tenemos con ese un tema, porque estamos a pocos días del Día de los Enamorados. Y si uno mira, las marcas empiezan a vender muchísimo más regalos. Es muy estacional en ese sentido. Entonces, el MRR hay que ir monitoreándolo de cerca, porque hay meses donde nos explota y meses donde nos cae, porque nosotros cobramos por uso. Solemos cobrar un fijo por la integración y después por uso. Y ese uso, a su vez, es variable. A más consumo va bajando, a menos consumo es más alto. Entonces, el MRR, para mí, y también siendo contador, es una métrica clave. Y más apuntado al lado 20, a mí lo que me gusta, la métrica que me gusta mucho es el ARPA. Me gusta mucho entender los problemas de mi cliente, con un cliente que ya tengo confianza sobre todo, y tratar de seguir ayudándolo. Y también a veces desarrollar a partir de los problemas de él, porque sé que el problema de él seguramente se le repite a otros. Entonces, me ayuda a aumentar el revenue con mi cliente, que quizás es más fácil que salir a buscar uno nuevo para venderle, y fortalezco mi aplicación. O sea, nos ha pasado mucho. Por ejemplo, un cliente nuestro, notamos que en sus locales lo entregaba cuando vendía tickets más altos que 2.000 pesos. Es decir, lo ancló como el envío gratis. Lo quiso anclar y era, tenés el saludo virtual gratis si comprás más de 2.000 pesos. Y esta estrategia al cliente le sirvió. Levantó su ticket promedio. Entonces, lo que hicimos fue tomar esto, y por así decirlo, comoditizarlo. Lo empezamos a ofrecer para nuestras integraciones. Entonces, esto viene del lado del ARPA. O sea, trato de desarrollar funcionalidades para poder venderle más al mismo cliente que ya tengo, y a su vez, eso lo trato de bajar al resto de los clientes. Por si alguien no está bien familiarizado con las métricas, MRR sería el dinero mensual que te ingresa, recurrente. Eso, una pregunta. Y vos entonces el MRR lo calculás sumando el fijo más el consumo, digamos. Sí, exactamente. Por mes. Lo que en realidad me hace que varíe es el consumo mensual. Claro, claro. Y el ARPA sería, hablando en criollo, ¿cuánto dinero te deja en un año es, no? El cliente. No, el ARPA es el revenue promedio por cuenta. Ah, por cuenta, perdón. Exactamente. Por eso que trato de subir y trato de que ese número sea cada vez mayor, venderle más al cliente que ya tengo, me es más fácil que ir a buscar un cliente nuevo. Claro, claro. De acuerdo. Y alguna otra métrica que la tengas ahí. Y después, y el costo de adquisición de clientes. Claro. El costo de adquisición de clientes es clave. Ok. Ahí fue que te decía que, que por ejemplo, para los marketplace donde son tiendas chiquititas, a veces poner un comercial, hacer una venta muy consultiva, no rinde. Claro. Porque lo que después lo tenés que tener, el lifetime value que después tenés que tener ese cliente es altísimo, es un montón de meses y no va. En cambio, bueno, en estas ventas corporativas o cuando salimos a buscar a un cliente similar a uno que ya tenemos, es porque ya sabemos que rinde. Totalmente. Súper enfocado. Me encanta. Che, una pregunta más es, ¿cuánto tiempo tardan ustedes en cerrar una venta? Promedio. Es muy variable porque al tener esto de los App Store, esa venta puede tardar 10 segundos porque la persona hace un clic y ya nos tiene instalado y a veces algunos hasta solos ya ven y dicen, ah, y si pago lo puedo customizar. Voy y pago. Y después hay clientes que hacen integraciones a medida, que quieren customizar toda la app adentro. con su branding y con todo el contenido de su marca y ese proceso puede llegar a demorar varios meses. Entonces no es como que haya establecido, podría hacerse un tipo de cliente en eso. Pero un cliente grande, ese periodo puede llegar a durar tres meses. Si quieren customizar punta a punta todo. Sí, sí, total. Che, ¿qué te iba a preguntar también? Una que me súper interesa hacerte es, ¿qué libros recomendás? O si también escuchás algún podcast, además de Primera Reunión, claramente. Pero sobre todo me interesan mucho los libros que has leído. Te veo muy enfocado, me encanta eso. Si tengo que recomendar un libro de cabecera, no es un libro de emprendedorismo, es La rebelión de Atlas, no sé si lo conocés. Sí, de ahí en rama, sí lo leí. Exactamente. Ese libro creo que cambia mucho la cabeza y deja al descubierto muchas cosas y es un libro que a mí me gustó muchísimo. Y yendo más a lo que es emprendedor, un libro que me sirvió para también hacer un poco de foco a eso que vos decías recién, es Make Time, que es de dos personas que son ex Google, que ayudan un poco a eso. ayudan a que uno se haga tiempo para las cosas importantes, a focalizar y a tener como bien estudiado la rutina y saber lo que ahora estas dos horas voy a prospectar y voy a salir a vender. Después hago otra, o sea, como ser bien metódico y enfocado en ese sentido. Y también tener tiempo para uno. Perfecto, perfecto. Bueno, ahí creo que se cortó un poquito, pero creo que estamos, sí. Sí, ahí está. Cracks de Oso Traba. Me gustan mucho las entrevistas, son largas, tienen profundidad y me dejan ver a veces cosas del negocio que uno no conoce. Porque los éxitos, la verdad, cuando vemos que una empresa levanta capital, es uniformio, ya tiene 500 empleados, es fácil verlo. Pero a veces, cuando la entrevista tiene profundidad, está bueno que van años y años para atrás. Cuando éramos, te dicen, los cuatro founders y estuvimos a un mes de quebrar y todos esos pormenores y detalles de la historia, creo que suman un montón, porque capaz están más cerca de la realidad de uno hoy que el final del camino. Entonces, a mí ese tipo de contenido me gusta mucho. Después encontré otro de una gente de España que se llama Itmil. No sé si lo tenés. No, 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 no. Son de Barcelona. Y también cuentan todo con mucho lujo de detalle. Tienen un capítulo de fundraising que para si hay gente que sea CEO, súper recomendable. Cuentan todo el proceso en detalle y cómo con un term sheet en la mano van a palanquear al resto de los fondos. O sea, muy bueno. Cuentan el detrás de escena que eso es un poco lo que a mí me gusta. Y debo decirte que el que hacían ustedes en Sirena debajo del marketing lo escuché todo. Me gustó mucho. Porque también tenía esos detalles y esas cosas del día a día que creo que es lo que más enriquece. Hay que pedirle a Julián que vuelva entonces con el podcast de debajo del marketing. Ah, bueno. El primero, ¿cómo me dijiste que se llamaba? Cracks. Cracks, así. El segundo, Cracks. Y el segundo, Itnig. Ok. It, Itnig, tipo como comela. Ahí te lo escribí por Chatwood. Ah, a ver, espera. Ah, después lo... Ah, It, It, N, I, G. Perfecto. Bueno. Y para ir cerrando, una pregunta es ¿qué sería algo que vos hoy sepas que te hubiese gustado saber cuando empezaste a emprender? Bueno, creo que esto del foco es algo que me hubiese gustado. Cuando alguien arranca, quiere salir a vender por todos lados y en esa adrenalina de vender o tratar de meterlo en todos lados quizás malgasta un montón de tiempo. y capaz es mejor ponerle foco y realmente al cliente que sé que me sirve, que me va a dejar y hacer más reuniones con ese tipo de clientes aunque tarde más en cerrarse que va a traer muchos más resultados a futuro. Perfecto. Estamos. Y bueno, primero agradecerte y si te quieren contactar para trabajar con vos ahora que estás buscando a alguien comercial o para contratar a Leonel, además de la comunidad de primera reunión, ¿cuál es tu vía de contacto preferida? Creo que LinkedIn es lo más accesible al alcance de todos. Acá está, estoy viendo que está mi nombre taggeado, así que me pueden buscar por ahí. y si no, mi mail es leo arroba storydots punto app. Perfecto. Bueno, Leo, muchísimas gracias por el tiempo, un gusto haber aprendido hoy de vos. Muchísimas gracias a vos, Andrés. Muy bueno todo el podcast y la comunidad que estás creando, así que seguí para adelante y se vienen grandes cosas. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias y son motivantes esos feedbacks. Bueno, esta fue la entrevista de comunidad primera reunión. Espero que la hayas disfrutado. Yo disfruto todas estas entrevistas, así que si te interesa formar parte de la comunidad primera reunión, acordate www.primerareunión.com y ahí donde dice comunidad Slack te anotás o acá en los comentarios más fácil te alink y llevas directo para Slack. Si te interesa que te entreviste, es muy simple también. Hay un formulario acá abajo, lo completás y voy a intentar contactarte lo más pronto posible, siempre en la lista de espera. Así que bueno, espero que verte en el próximo capítulo. No te olvides de suscribirte al canal de YouTube para que te llegue una notificación cuando esté el próximo capítulo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!